Alan Ventura Madre, hoy vengo a cantarte a decirte que tú eres mi felicidad Madre, tesoro invaluable fuente de cariño, río de bondad Madre, con tus pasos lentos a tus tiernas manos déjame besar Madre, con tu pelo blanco y tus lindos ojos qué bonita estás Madre, hoy quiero agradecerte por tanto amor que tú me das y decirte que si volviera yo a nacer te volvería yo a escoger como mi mamá Madre, cuando estuve enfermo de mí tú cuidaste con tu tierno amor Madre, ternura incansable eres tú la cuna que me dieste ser Madre, madre 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 Gracias por ver el video.